Autoridades del norteño estado indio de Madhya Pradesh denunciaron hoy el robo de parte de las cenizas del padre de la nación Mahatma Gandhi, en el marco de las celebraciones por el 150 aniversario de su natalicio. Los hechos se registraron en el monumento Bapu Bhagwan en la ciudad de Regua, donde se encontraban depositados parte de los restos mortales de Gandhi desde 1948, luego de su asesinato a manos de un extremista hindú. El jefe de la policía de Regua, Avid Khan, confirmó que el caso del robo es investigado con base en lo establecido en el Código Penal de la India, en contra de quien resulte responsable. Khan destacó que los residentes del área están en estado de shock por lo ocurrido, que consideran vergonzoso y exigen saber cómo es que delincuentes pueden ingresar a Bapu Bhagwan y cometer el delito sin ser notados.